Advertencia a quienes rechazan el Evangelio. A ellos había dicho, este es el reposo, dad reposo alcanzado. Este es el lugar de descanso. Pero ellos no quisieron escuchar. Isaías 28, 12. Isaías fue sin duda uno de los predicadores más elocuentes, y sin embargo no se pudo ganar ni los oídos ni los corazones de quienes le escuchaban, pues está escrito, ellos no quisieron escuchar. Más allá de toda duda, Isaías era plenamente evangélico, pues como el doctor Watts afirma con toda verdad, él habló más de Jesucristo que todos los demás profetas, y sin embargo, su mensaje de amor era tratado como si fuese un cuento inútil. Su doctrina era tan clara como la luz del día, y sin embargo, los hombres no la entendían. Por eso Isaías preguntaba con gran tristeza, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? No era culpa del predicador que Israel rechazara sus advertencias. Toda la culpa se acumulaba de lado de esa nación desobediente y rebelde. El pueblo al que Isaías predicó con denuedo era un pueblo de borrachos en un doble sentido. Se encontraban sometidos al vino, y este vicio se encontraba tan generalizado que Isaías dice, pero también éstos han errado a causa del vino, y han divagado a causa del licor. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor, han sido confundidos a causa del vino. Han divagado a causa del licor, han errado en su visión, y han titubeado en sus decisiones. Todas las mesas están llenas de vómito repugnante hasta no quedar lugar limpio. ¿Qué cosa puede hacer más áspera la punta de la espada del Evangelio que la intoxicación o el exceso? Cuando un hombre es dado al vino, ¿cómo puede morar en él el Espíritu de Dios? ¿Cómo puede ser posible que la verdad penetre en un oído que se ha vuelto sordo a causa del vicio degradante? ¿Cómo puede ser posible que la palabra de Dios obre en una conciencia que ha sido remojada y ahogada en el aguardiente? Una exhortación. Si algunos de ustedes son dados a la borrachera, aléjense de este destructor antes de que sus ataduras se vuelvan fuertes y el vicio los encadene sin esperanza. No debe sorprendernos que el predicador sea derrotado si su ardiente celo tiene que competir con las bebidas alcohólicas. Cuando Baco hace rodar el barril de vino y lo pone contra la puerta es muy difícil que podamos entrar, aunque lo pidamos en el nombre del Rey Jesús. Los hombres no están en condiciones de oír cuando el barril y las botellas son sus ídolos. No es del todo sorprendente que el Evangelio sea despreciado por quienes han permitido que el enemigo entre por sus bocas para robarles el cerebro. El pueblo al que habló Isaías también estaba borracho en otro sentido, es decir, intoxicado por el orgullo. Su país era fructífero, y su ciudad principal, Samaria, estaba ubicada en la cima de una colina como una bella diadema que coronaba la tierra, y ellos se gozaban en la gloriosa belleza que remataba al fértil valle. Ellos mismos eran valientes, y en medio de ellos habían muchos hombres destacados cuya fortaleza hacía batir en retirada al enemigo. Por esta razón ellos confiaban en repeler a cualquier invasor, y así sus corazones estaban muy tranquilos. Además, ellos decían, somos un pueblo inteligente, no necesitamos ninguna enseñanza, o si no podemos evitar que nos den clases, éstas deben ser de alta calidad. Somos personas con un intelecto cultivado, escribas instruidos, y no necesitamos que profetas como Isaías vengan a aburrirnos con el sonido de sus campanitas, repitiendo, mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, como si fuéramos niños en la escuela. Además, nosotros somos bastante buenos. ¿Acaso no adoramos a nuestro Dios bajo la forma de becerros de oro de Belial? ¿Acaso no respetamos los sacrificios y los días de fiesta? Así hablaban quienes eran los más religiosos del pueblo, mientras que todos los demás se gloriaban en su vergüenza. Como estaban intoxicados por el orgullo, no era probable que quisieran oír el mensaje del profeta que les pedía que se volvieran de sus malos caminos. Aun así, el que se considera justo según su propia estima, es muy difícil que alguna vez acepte la justicia de Cristo. El que se jacta de que puede ver, nunca pedirá que sus ojos sean abiertos. El que afirma que nació libre, y que nunca fue esclavo de nadie, es muy difícil que acepte la libertad de Cristo. El orgullo es la red con la que mejor pesca el diablo, agarrando muchos más peces que por cualquier otro medio, con la excepción de dejar las cosas para después. La destrucción de quienes son orgullosos es un hecho, pues, ¿quién puede ayudar al hombre que rechaza cualquier ayuda? ¿Y cuál es la probabilidad de que haya arrepentimiento de su pecado o fe en Cristo, en el hombre que no sabe que ha pecado, o que cree que si ha pecado, puede fácilmente limpiar la mancha? Las dos formas de emborracharse son igualmente destructivas, y les ruego que presten atención a este hecho. Ya sea que la intoxicación sea del cuerpo o del alma, ambas tienen consecuencias muy perjudiciales. Muchos se sienten satisfechos si hablo contra la borrachera del cuerpo, y yo me siento obligado a hacerlo con mi mayor convicción, pues es un mal monstruoso. Pero les suplico a ustedes que viven en sobriedad, y que tal vez se abstienen de alcohol de manera total, que teman a la otra intoxicación. Pues si cualquiera de nosotros se intoxicara de orgullo a causa de su propia sobriedad, sería trágico para nuestras almas. Aunque seamos abstenios y nos neguemos a nosotros mismos, no tenemos por qué gloriarnos por ello. Deberíamos avergonzarnos en gran manera de nosotros mismos si no lo fuéramos. No nos emborrachemos de orgullo, puesto que no somos borrachos. Pues si somos tan vanos y necios, tan cierto es que moriremos a causa del orgullo, como habríamos muerto a causa del alcohol. En verdad me da mucho gusto cuando un hombre deja de tomar, pero soy mucho más feliz cuando al mismo tiempo renuncia a la confianza en sí mismo. Pues, si no, puede aún permanecer tan obsesionado como para rehusar el Evangelio y perecer a causa de su propio rechazo voluntario de la misericordia. Que el Espíritu Santo nos libre a todos de esa triste condición. Confieso que la falta de éxito de Isaías me está motivando esta mañana. Cuando él dice, pero ellos no quisieron escuchar, siento mucho consuelo en relación a quienes no prestan ninguna atención a mis exhortaciones. Tal vez no tengo más culpa que la que tenía Isaías. De cualquier forma, si Isaías continuó exhortando aun cuando exclamó, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Con mucha más razón yo, que soy muy inferior a Isaías, debo continuar y perseverar en la predicación del mensaje de mi Señor mientras mi lengua se mueva. Tal vez Dios les dé el arrepentimiento a los obstinados, y los oídos puedan ser abiertos, y los corazones puedan ser ablandados. Por tanto, intentémoslo de nuevo, y publiquemos otra vez las buenas nuevas de paz. Si el Espíritu bendito está con nosotros, no llevaremos el llamado del Evangelio en vano, sino que los hombres volarán a Cristo como palomas a sus ventanas. I. Primero, deseo hablar esta mañana sobre la excelencia del Evangelio. En segundo lugar, sobre las objeciones que se le presentan, y en tercer lugar, la respuesta de Dios a esas objeciones. Consideremos la excelencia del Evangelio tal como es presentada en el pasaje que estamos considerando. Esta Escritura no alude de manera fundamental al Evangelio, sino al mensaje que Isaías tenía que presentar, que era por una parte el mandamiento de la ley, y por la otra la promesa de la gracia. Pero la misma regla es válida para todas las palabras del Señor, y, ciertamente, cualquier excelencia que se encuentre en el mensaje del profeta, se encuentra de manera más abundante en el testimonio más completo del Evangelio en Cristo Jesús. Cuando queremos aplicar ese pasaje a nosotros, y al referirlo al ministerio del Evangelio en nuestros días, la excelencia del Evangelio está, primero, en su objeto. Es excelente en su propósito, pues es una revelación del descanso. Nosotros, como embajadores de Cristo, somos enviados a proclamarles a ustedes aquello que les dará alivio, paz, quietud, reposo. Es cierto que debemos comenzar con ciertas verdades que causan turbación y pena, pero nuestro objetivo es cavar los cimientos en los que se pueden poner luego las piedras del descanso. El mensaje del Evangelio que surgió de la boca de su propio autor es este, Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. En Belén los ángeles cantaban, Y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. El propósito del Evangelio no es poner ansiosos a los hombres, sino más bien calmar sus ansiedades. No es llenarlos con una controversia sin fin, sino llevarlos a toda la verdad. El Evangelio da descanso a la conciencia por el completo perdón del pecado por medio de la sangre expiatoria de Cristo. Descanso al corazón al proporcionar un objeto para los afectos digno de su amor, y descanso al intelecto al enseñarle certezas que pueden ser aceptadas sin ningún cuestionamiento. Nuestro mensaje no consiste en cosas adivinadas por nuestros sentidos, ni producidas por la conciencia del hombre interior a través del estudio, ni desarrolladas a través de la argumentación por medio de la razón humana. Nuestro mensaje trata con certezas reveladas que son verdaderas de manera absoluta e infalible, y sobre esas certezas nuestro entendimiento puede descansar tan plenamente como un edificio descansa sobre unos cimientos de roca. La palabra del Señor viene para dar descanso a los creyentes en relación al presente, diciéndoles que Dios ordena todas las cosas para Su bien, y en cuanto al futuro, ilumina todo tiempo venidero, y también la eternidad con promesas. Remueve la piedra de la entrada del sepulcro, aniquila la destrucción, y revela resurrección, inmortalidad, y vida eterna por medio de Jesucristo, el Salvador. El hombre que oye el mensaje del Evangelio, y lo recibe en su alma, conocerá la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará su corazón y su mente por Jesucristo. El que cree este Evangelio no será conmovido por el terror. No será ni avergonzado ni confundido por toda la eternidad. Es cierto que ya siendo un creyente, su mente puede ser turbada a veces. Sin embargo, esto no es el resultado del Evangelio, sino de lo que hay todavía dentro de él, y que el Evangelio promete eliminar. Tendrá descanso en Cristo, tendrá tranquilidad y seguridad para siempre. Está escrito, y éste será la paz. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje que Isaías tenía que dar, diciendo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, este es el lugar de descanso, son las buenas noticias que se nos dice que debemos predicar con palabras más sencillas aún, diciéndoles a ustedes que en Cristo Jesús, el sacrificio de expiación, en el grandioso plan de gracia a través del Mediador, hay descanso para el cansado. Dulce descanso para las almas que tienen un peso encima. Descanso para ti si vienes y te arrojas a los pies del bendito Salvador. Nuestro mensaje autorizado de parte del Señor Dios es una revelación de descanso. El Señor ha prometido a las mentes obedientes que habitarán en tranquilos lugares de descanso. Más que eso, es la causa del descanso. Este es el reposo, dad reposo alcanzado. El Evangelio de nuestra salvación no es solamente un mandamiento a descansar, sino que trae con él el don del descanso. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el Evangelio es admitido en el corazón, crea una profunda calma, silenciando todo el tumulto y la lucha de la conciencia, eliminando el temor de la ira divina, aplacando toda rebelión en contra de la voluntad suprema, y trayendo al Espíritu una profunda y bendita paz por medio de la energía del Espíritu Santo. Oh, que podamos conocer y poseer esta paz de Dios. El Evangelio, entonces, es un mensaje que habla de paz, y que también establece la paz. El que lo envía es el Señor y dador de paz, y su poder eficaz acompaña el mensaje, donde éste es predicado con fidelidad y aceptado con honestidad, estableciendo la paz en las secretas cámaras del alma. II. Este descanso está especialmente preparado para los cansados. Este es el reposo. Dad reposo al cansado. Si has tratado durante muchos años de encontrar la paz sin ningún éxito, he aquí la perla de gran precio que has estado buscando. Si has estado trabajando duro y esforzándote para guardar la ley, pero has fracasado, aquí hay algo más que la justicia que tu conciencia ha estado anhelando. En Jesús crucificado encontrarás todas las cosas a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Oh, ustedes que están cansados con su ronda de placeres mundanos, hartos, con náuseas provocadas por las vanidades y engaños de la mente carnal, vengan aquí, y encuentren el verdadero gozo. Oh, ustedes que están consumidos por la ambición, hundidos en el desengaño, amargados por la infidelidad de aquellos en quienes confiaron, vengan y confíen en Jesús, y estén tranquilos. A todos los cansados, 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 aquí hay descanso, aquí está el refrigerio. Jesús lo dice expresamente, venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Si sus espaldas ya no pueden soportar el peso, si sus corazones están a punto de reventar, si su vista está fallando a causa de un cansado mirar y esperar, vengan al Salvador tal como son, porque Él será el descanso de ustedes. Desalentados y abatidos, condenados y arrojados a las puertas del infierno por su propia conciencia, sin embargo, si miran a Jesús, el descanso será de ustedes. No pueden alejarse demasiado del poderoso Redentor. No pueden estar tan perdidos para que el Salvador no pueda encontrarlos. No pueden estar tan ennegrecidos para que su sangre no pueda limpiarlos. No pueden estar tan muertos para que el Espíritu no pueda darles la vida. Este es el descanso que Él da a quienes están cansados. Oh, es un bendito, bendito mensaje que Dios ha enviado a los hijos de los hombres. ¿Cómo es posible que ellos lo rechacen? Además de traernos el descanso, el mensaje de misericordia apunta a un lugar de descanso. Este es el reposo, dad reposo al cansado. Este es el lugar de descanso. Si quien está descansado se vuelve a cansar, el buen Pastor le dará un lugar de descanso. Si se extravía, el Señor lo restaurará. Si se debilita, Él lo revivirá. Sí. Él ha comenzado Su obra de gracia que renueva, y va a continuar renovando el corazón, día a día, mezclando la voluntad con Su voluntad, y haciendo que el hombre completo se goce en Él. Sé que aquí hay miembros del pueblo de Dios que están desalentados y sedientos. Ustedes tienen una invitación especial, al igual que aquellos que nunca han venido antes, pues si este es el reposo para los cansados, es también el lugar de descanso para los desalentados. Si el pecador puede venir y encontrar paz en Cristo, con mucha más razón puedes tú que aunque te has alejado de Él como una oveja perdida, no has olvidado Sus mandamientos. Vengan, ustedes que están desalentados, vengan a Jesús otra vez, pues este es el reposo y este es el lugar de descanso. Ahora, observen con un gozo especial que Isaías no vino a este pueblo para hablar de descanso en términos que no eran claros, diciendo, no existe ninguna duda que hay un reposo que puede ser encontrado en alguna parte en esa bondad de Dios, sobre el cual es razonable hacer conjeturas. No, Él pone Su dedo exactamente sobre la verdad, y dice, este es el reposo, y este es el lugar de descanso. Nosotros también en este día, cuando venimos a ustedes con un mensaje de parte de Dios, venimos con una enseñanza definida, y poniendo nuestra mano sobre el Cordero de Dios inmolado exclamamos, este es el reposo, y este es el lugar de descanso. Hablamos de sustitución, de la muerte de Cristo en lugar del pecador, del sacrificio vicario, de que Cristo fue contado como uno de los transgresores, y de que nuestro pecado fue puesto sobre nuestra garantía y fue llevado por Él, y Él nos quitó el pecado, de tal manera que nunca será mencionado en contra nuestra, nunca más. Proclamamos en el nombre de Dios que cualquiera que crea en Cristo Jesús tiene vida eterna. Este es el reposo, y este es el lugar de descanso. Se decía de un cierto predicador de la escuela moderna, que él enseñaba que nuestro Señor Jesucristo hizo esto o lo otro, que de alguna manera u otra estaba conectado con el perdón del pecado. Esta es la predicación de un gran número de nuestros teólogos intelectuales. Pero nosotros no conocemos a un Cristo así, ni es ésta la doctrina por la cual hemos obtenido el reposo para nuestras almas. Dios ha revelado una verdad fija y positiva, y es nuestro deber poder declararla de manera clara y sin tener ninguna duda. Nuestra proclamación es, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este es el reposo, y este es el lugar de descanso. Isaías tenía que predicar al pueblo algo definitivo, algo positivo, y sin embargo, ellos no quisieron escuchar. Tal vez, si hubiera profetizado conjeturas y sueños, lo habrían escuchado. Tampoco predicó un reposo de carácter egoísta. Dicen que enseñamos a los hombres a alcanzar paz y reposo para ellos mismos, y que estén de manera confortable sin importarles lo que ocurra a los demás. Sus gargantas arrojan puras mentiras. Ellos saben muy bien que no es así, y forjan estas falsedades porque su corazón es falso. ¿Acaso no estamos pidiéndoles constantemente a los hombres que alcen su mirada, que dejen de verse a sí mismos y amen a los otros como Cristo los ha amado? Las palabras y los hechos para el bien de otros demuestran que no nos gozamos en el egoísmo. Detestamos la idea de que la seguridad personal es la consumación de los deseos de un hombre religioso, pues creemos que la vida de gracia es la muerte del egoísmo. Esta es una de las glorias del Evangelio. Que, este es el reposo, dad reposo alcanzado. Tan pronto como hayas aprendido el secreto divino, se convertirá en tus manos en una gracia bendita con la cual, tú también, te puedes convertir en dador de reposo por la gracia de Dios. Con esta lámpara puedes iluminar a todos los que están en tinieblas conforme Dios te ayude. Ese algo secreto que tu propio corazón posee, te permitirá comunicar buen consuelo a muchos corazones cansados, y esperanza a muchas mentes desesperadas. Este es el reposo, dado reposo alcanzado, este es el lugar de descanso. Pero esto es cierto únicamente en cuanto al Evangelio, y solamente en relación a él. Si te alejas de Jesucristo y de Su expiación, y del grandioso plan de gracia de Dios, no puedes llevar el reposo a los demás, y además, no hay ningún reposo para ti. Esta es, pues, la excelencia del Evangelio que propone un bendito reposo para los hombres. La otra excelencia del Evangelio, acerca de la cual voy a hablar ahora, reside en su manera. En primer lugar, considero que una gran excelencia del Evangelio es que viene con autoridad. Lean el versículo nueve. Aun los que aman las objeciones, reconocieron su autoridad, pues se refirieron al mensaje del profeta como conocimiento y doctrina. El Evangelio no pretende ser un esquema especulativo o una teoría filosófica que se va a adecuar a nuestro siglo, pero que explotará en el siguiente. No, decimos lo que conocemos, no lo que soñamos o imaginamos. Decimos lo que sabemos. Hermanos míos, si el Evangelio de Jesucristo no es un hecho, no me atrevería a pedirles que lo crean, pero si es un hecho, entonces no es mi opinión, ni mi punto de vista según dicen algunas personas. Es un grandioso hecho del tiempo y de la eternidad, que es y debe ser verdadero para siempre. Cristo fue el sustituto de los hombres, y se ha convertido en la salvación de Dios para los hijos de los hombres. Este es el testimonio de Dios. No estamos adivinando, estamos expresando conocimiento. La palabra que en este lugar es traducida como doctrina, significa, en el hebreo, mensaje, 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 y es la misma palabra usada en el pasaje, ¿quién ha creído nuestro anuncio?, cuya mejor traducción sería, ¿quién ha creído nuestro mensaje? El Evangelio viene a los hombres como un mensaje de Dios, y quien lo predica correctamente, no lo predica como un pensador que expresa sus propios pensamientos, él expresa lo que ha aprendido, y actúa como la lengua de Dios, repitiendo lo que encuentra en la palabra de Dios por el poder del Espíritu de Dios. El Evangelio que yo he ideado es tal vez inferior al que has ideado tú, y tu reflexión y la mía, y todo el producto resultante generado y acumulado por los pensadores, sería adecuado solamente para hacer una hoguera en el jardín, juntamente con el resto de la basura. Pero si recibimos y aceptamos un mensaje directo de Dios, entonces esta es su principal excelencia. Yo le pido a Dios que ustedes se deleiten en el Evangelio, porque nos viene de Dios, y nos dice una verdad sin mezcla con absoluta certeza. Si creemos en Él, entonces seremos salvos, y el que no cree en Él, merece la condenación pronunciada en su contra. No hay ni esperanza ni ayuda en ello. Esta es una alternativa inevitable. Cree en el Evangelio y vivirás. Si lo rechazas, serás destruido. Otra excelencia del Evangelio en cuanto a su manera, es que fue entregado con gran sencillez. Isaías lo presentó así. Mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. Es gloria del Evangelio que sea tan sencillo. Si fuera tan misterioso que nadie pudiera entenderlo, salvo los doctores en teología, no sé cuántos haya aquí presentes hoy, supongo que no más de una docena, más o menos, qué triste caso sería para los que no lo somos. Si fuera tan profundo que debemos obtener un título en la universidad antes de poder entenderlo, cuán miserable Evangelio sería ese, como para burlarse del mundo. Pero es divinamente sublime en su sencillez, y por esta razón, la gente común lo escucha con alegría. Tal como el versículo parece sugerirlo, el Evangelio es adecuado para quienes han dejado de ser amamantados, y aquellos que son casi bebés, pueden beber de esta leche de la palabra que no es adulterada. Muchos niñitos han entendido lo suficiente la salvación de Jesucristo para gozarse en ella, y hay en el cielo niños de dos o tres años de edad, que antes de entrar allí, dieron buen testimonio de Cristo a Sus seres queridos que se maravillaron de Sus palabras. De la boca de los pequeños y de los que todavía maman, has establecido la fortaleza. El cristianismo ha sido llamado la religión de los niños, y su fundador dijo que nadie puede recibirlo excepto como un niño. Bendigo a Dios por un Evangelio sencillo, pues es adecuado para mí y para otros muchos miles de personas cuyas mentes no pueden presumir ni de grandeza ni de genio. También es adecuado para los hombres de intelecto, y solamente los hipócritas son los que disputan con el Evangelio. El hombre que carece de amplitud de mente o de profundidad de pensamiento es el hombre que objeta la sabiduría de Dios. Una criatura astuta, apenas un poco superior a un idiota, cepillará su cabello hacia atrás, se pondrá sus lentes, arqueará sus cejas, y corregirá la palabra infalible. Pero un hombre que realmente posee una mente capaz es usualmente como un niño, y como Sir Isaac Newton se goza sentándose hacia los pies a los pies de Jesús. Las mentes grandes aman el Evangelio sencillo de Dios, pues encuentran en él el reposo de toda la ansiedad y del cansancio producidos por las preguntas y las dudas. Es algo excelente que el Evangelio sea enseñado gradualmente. No es forzado de una sola vez en las mentes de los hombres, sino que viene así, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. Dios no hace brillar Su eterna luz del día, en una llamarada de gloria sobre ojos débiles, sino que hay al principio un tenue amanecer, y una tierna luz entra con suavidad en esos débiles ojos, y así vemos gradualmente. El Evangelio es repetido. Si no lo vemos de una vez, viene de nuevo a nosotros, pues es, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. Día a día, de domingo a domingo, libro, libro tras libro, un texto después de otro, una impresión espiritual tras otra impresión espiritual, la ternura divina nos hace sabios para salvación. Es grandiosa la excelencia del método del Evangelio. Nos es traído, y somos hechos capaces de comprender poder, de manera que se adapta a nuestra capacidad. El Evangelio nos es explicado, por decirlo así, con labios balbucientes. Vean el versículo once, tal como las madres enseñan a sus hijitos, en un lenguaje que les es propio. A mí no me gustaría hablar desde el púlpito como las madres hablan a sus bebés, sin embargo, ellas usan el mejor lenguaje para el bebé, las palabras precisas que un pequeñito puede entender. Vemos, en gran parte de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, cómo Dios condesciende hacer a un lado su propia forma de hablar, y adopta el lenguaje de los hombres. No sé con qué lenguaje el Padre conversa con Su Hijo, pero a nosotros nos habla de manera que podamos entender. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Pero Él se inclina hacia nosotros, y nos explica Su mente con tipos y ordenanzas, que son una especie de lenguaje infantil adaptado a nuestra capacidad. En el Evangelio de Juan encontramos un lenguaje infantil, y cuánta profundidad, cuánto amor. Querido lector o persona que me escuchas, si tú no entiendes la palabra de Dios, no es porque Él no presente Su palabra de manera sencilla, sino a causa de la ceguera de tu corazón y la condición obsesiva de tu espíritu. Ten cuidado de no emborracharte con el vino del orgullo, sino que trata de aprender, pues el propio Dios no ha oscurecido Su consejo con misteriosas palabras, sino que ha puesto Su mente ante ti tan claramente como el sol en los cielos. Mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. Lamentablemente, mi tiempo se ha terminado, y necesito mucho más espacio para poder hacer justicia a mi tema. En segundo lugar, tengo que referirme ahora a las objeciones que se le presentan al Evangelio. Antes que nada déjenme decirles que no tienen absolutamente ningún sentido. Que los hombres pongan objeciones al Evangelio es una pieza de locura sin sentido, porque objetan aquello que les promete reposo. Sobre todas las cosas del mundo esto es lo que nuestros atribulados espíritus necesitan. El reposo es lo que más desea nuestro corazón, y el Evangelio viene y dice, yo os haré descansar. ¿Y los hombres rechazan esa bendición? Definitivamente esto es lamentable. ¿Cómo, estando enfermo, tú insultaste al único médico que te podía curar? ¿Cómo pudiste ser tan insensato? ¿Estabas endeudado, y efectivamente rechazaste la ayuda de un amigo generoso que te hubiera dado todo lo que necesitabas? No, respondes, no somos tan insensatos. Pero, oh, la intensa insensatez, la desesperada locura de los hombres, que cuando el Evangelio coloca el reposo ante ellos no quieren escuchar, sino que dan la media vuelta y se van. No hay ningún sistema de doctrina bajo el cielo que pueda dar descanso a la conciencia de los hombres, un descanso que vale la pena tener, excepto el Evangelio. Y hay miles de nosotros que damos testimonio que vivimos diariamente gozando de la paz que viene al creer en Jesús, y sin embargo, nuestro honesto reporte no es creído, más aún, no quieren oír la verdad. Ahora bien, si Dios viniera y exigiera algo de ti, podría entender tu rechazo. Me he enterado de una pobre mujer que cerraba con llave su puerta, y cuando escuchó que alguien tocaba, no respondió, comportándose como si no estuviera en casa. Su ministro la vio un par de días después de que la había visitado, y le dijo, pasé a visitarte el otro día, quería ayudarte, pues sé que eres muy pobre, pero nadie respondió cuando toqué. Oh, dijo ella, lo siento mucho, yo pensé que era mi casero que venía por la renta. Ella no abrió a su benefactor pensando que era su acreedor. El Señor no está pidiendo en el Evangelio lo que se le debe, ni te está pidiendo nada a ti, sino que se acerca a ti con el perfecto reposo en Su mano exactamente lo que necesitas, y sin embargo, tú cierras la puerta de tu corazón cuando Él llega. No hagas eso. Sé sabio, y no le hagas más al insensato. Que Dios te ayude a ser sabio por tu propio bien eterno. Haz pasar adelante a tu Dios con todos sus dones celestiales. A continuación, las objeciones en contra del Evangelio son premeditadas, tal como se dice aquí. Este es el lugar de descanso, pero ellos no quisieron escuchar. Cuando los hombres dicen que no pueden creer en el Evangelio, pregúntenles si quieren oírlo con paciencia en toda su sencillez. No, responden ellos, no quieren oírlo. El Evangelio es tan difícil de creer, afirman ellos. ¿Quieren venir a escuchar su predicación completa? ¿Quieren leer los Evangelios cuidadosamente? Oh, no, no se pueden tomar esa molestia. Si así lo desean, que así sea. Pero un hombre que no quiere ser convencido, no debe culpar a nadie si permanece en el error. Aquel que no quiere oír lo que el Evangelio tiene que decir, no debe sorprenderse de que las objeciones se aglomeren en su mente. El Evangelio pide a los hombres que le presten atención. El Señor dice, inclinad vuestros oídos y venid a mí. Escuchad, y vivirá vuestra alma. Pues, la fe triste es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cuán triste es que no quieran oír el mensaje de amor de Dios. Es una objeción premeditada al Evangelio, entonces, cuando los hombres rehúsan incluso oír lo que el Evangelio tiene que decir, o si lo oyen con el oído externo, no le prestan toda la atención que requieren sus verdades. Tales objeciones son perversas, porque son rebelión contra Dios y un insulto a Su verdad y Su misericordia. Si este Evangelio es de Dios, estoy obligado a recibirlo. No tengo ningún derecho a buscarle objeciones, ni hacer preguntas filosóficas ni de otro tipo. Me corresponde decir, Dios dice esto y eso, entonces es verdad, y yo me someto. El Señor pone así ante mí un camino de salvación, correré con gozo en Él. Pero este pueblo presentaba objeciones que eran el resultado de su orgullo. Ellos objetaban la sencillez de la predicación de Isaías. Decían, ¿Quién es Él? No lo deberían escuchar. Nos habla como si fuésemos niños. Más bien vayan a escuchar a aquel rabí que es un estudioso y por consiguiente es refinado y culto. En cuanto a este hombre no está capacitado para enseñar a nadie excepto a los que acaban de ser destetados, ya no se les da el pecho, pues con Él nada más oímos, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí. El profeta es tan rastrero que sus sermones pueden ser adecuados sólo para las sirvientas y para las ancianas y gente así, pero definitivamente no son para los intelectuales. Además, repite lo mismo siempre. Puedes ir cuando quieras y estará tocando siempre la misma cuerda de su instrumento musical. Dicen esto casi con salvajismo, pues como el viejo Trapp dice, mientras más embotado esté el cerebro, más afilados estarán los dientes para destrozar al predicador. ¿Acaso no han escuchado que muchas personas afirman en estos días, en relación al predicador del Evangelio verdadero, que siempre está predicando acerca de la gracia soberana, o acerca de la sangre de Cristo, o exclamando a todo pulmón, ¡cree, cree, y serás salvo? Ellos se burlan diciendo, es la misma cantinela de siempre. Yo no soy un experto en el hebreo, pero los estudiosos expertos en esa lengua nos dicen que el pasaje traducido, mandato tras mandato, línea tras línea, era para ridiculizar al profeta, y sonaba como una burla rimada con la que se burlaban de Isaías. Ustedes se reirían si yo les leyera el pasaje en el hebreo original, de acuerdo al sonido con que muy probablemente era pronunciado. Ellos decían, Isaías predica así, tzabla tzab, tzabla tzab, kablacar, kablacar, seyidsham, seyidsham. Las palabras tenían toda la intención de caricaturizar al predicador, aunque no sugieren esa idea cuando son traducidas como, mandato tras mandato, línea tras línea, línea tras línea. Pero en el hebreo sí tienen ese significado claro. Hay personas en estos tiempos que, cuando se predica el Evangelio de manera sencilla y clara, exclaman, queremos un pensamiento progresivo, queremos... la verdad es que no saben lo que quieren. Se parecen a aquella congregación cuyos miembros, cuando escuchaban la predicación de un cierto obispo de Londres, no le prestaban la menor atención. Entonces, el buen hombre tomó su Biblia escrita en hebreo, y les leyó cinco o seis versículos en hebreo, y de inmediato todos estaban atentos. Entonces, él les llamó la atención diciéndoles, verdaderamente percibo que cuando les predico doctrina sana a ustedes no les importa, pero cuando leo algo en un idioma que ustedes no entienden, de inmediato abren sus oídos. La pretensión de poseer un refinamiento especial se sustenta escuchando una conversación que es incomprensible. Demasiadas personas quisieran tener un mapa para ir al cielo que fuera diseñado de manera tan misteriosa que les sirviera de excusa para no guiarse por él. Multitudes se deleitan con las oraciones en latín, mientras que otros prefieren no orar en ninguna lengua, sino solamente emitir ruidos nasales. Hay miles y miles de personas que prefieren música y espectáculo, procesiones y pompas, ya que prefieren un gozo sensual por sobre la instrucción espiritual. Conocemos a ciertas personas que prefieren un Evangelio empañado. Les encanta que la sabiduría humana encierre a la sabiduría de Dios. Este era el tipo de objeción que prevalecía en los días de Isaías, y todavía está de moda. ¿Acaso no escuché a alguien que decía, ¿por qué tú mismo no predicas nada que no sea la fe, la expiación, la gracia inmerecida, y cosas parecidas? Necesitamos novedades y las buscaremos en otra parte. Pueden hacerlo si así lo prefieren. Yo no voy a cambiar mi nota en tanto Dios me preserve. I. El tercer punto será una advertencia a quienes no tienen ningún gusto por la verdad de Dios. Consideremos la respuesta divina para estas personas que objetan. El Señor los amenaza, primero, con la pérdida de aquello que despreciaron. Él les ha enviado un mensaje de descanso, y ellos no quieren recibirlo, y por lo tanto, en el versículo 20, desadvierte que a partir de ese momento no tendrán reposo. La cama es demasiado corta para estirarse sobre ella, y la manta es demasiado estrecha para envolverse en ella. Todos aquellos que obstinadamente rechazan el Evangelio, y siguen filosofías y especulaciones, serán premiados con el descontento interno. Pregúntales, ¿han encontrado el reposo? Oh, no, dicen ellos, estamos más lejos de él que nunca. Pero ustedes esperaban que prestando atención a esta doctrina filosófica ustedes serían felices. Ellos responden, oh, no, todavía estamos buscando. Pregunten a los predicadores de ese tipo de doctrinas si ellos mismos han encontrado un ancla, y como regla responderán, no, no, estamos buscando la verdad, estamos cazándola, pero todavía no la hemos alcanzado. Con toda probabilidad nunca van a alcanzarla, pues van por el camino equivocado. El Evangelio está destinado a dar reposo a la conciencia, al alma, al corazón, a la voluntad, a la memoria, a la esperanza, al temor, sí, al hombre entero, pero cuando los hombres se ríen de una fe única, ¿cómo pueden alcanzar el reposo? Querido amigo, si no has encontrado el descanso, no has captado el Evangelio entero, y debes ir otra vez al principio fundamental de la fe en Jesús, pues este es el reposo, y este es el lugar de descanso. Esta es la condenación del incrédulo, que nunca va a encontrar un lugar permanente, sino que como el judío errante vagará por siempre. Si abandonas la cruz, habrás abandonado el eje de todas las cosas, y habrás descuidado la piedra de toque y el fundamento firme, y por lo tanto serás como cualquier objeto que rueda con el viento. No hay paz para los malos, dice mi Dios. Los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y cuyas aguas arrojan cieno y lodo. Más aún, el Señor los amenaza y les dice que serán castigados con endurecimiento gradual del corazón. Lean el versículo 13. Ellos decían que el mensaje de Isaías era, mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí, y la justicia les responde. Por lo cual, la palabra de Jehová para ellos será, mandato tras mandato, mandato tras mandato, línea tras línea, línea tras línea, un poquito allí, un poquito allí, para que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, atrapados y apresados. Vean el versículo 13. Una caída de espaldas es la peor de todas. Si un hombre cae de bruces puede de alguna manera protegerse y levantarse de nuevo, pero si cae de espaldas, cae con todo su peso, y se encuentra desprotegido. Los que tropiezan por causa de Cristo, la piedra que es un seguro fundamento, serán quebrantados. Cuando aquellos que se oponen esperan recuperar su posición, se encuentran atrapados por sus hábitos, enredados en la red del gran cazador, y tomados por el destructor. Esta vertiginosa carrera hacia abajo es experimentada a menudo por quienes comienzan objetando el evangelio sencillo. Objetan más y más, y luego se convierten en abiertos enemigos, para su ruina eterna. Si los hombres no quieren aceptar el evangelio del reposo, tal como el Señor lo ha diseñado, Él no va a adaptarlo a sus gustos, sino que va a permitir que ejerza su inevitable influencia sobre quienes se oponen, convirtiéndose en olor de muerte para muerte. Si les disgusta hoy, les disgustará más mañana. Si rechazan su energía hoy, lo rechazarán más obstinadamente conforme pase el tiempo, y su poder no se manifestará para iluminar o consolar o dar forma a sus corazones. Esto es algo terrible, y lo que es peor, si acaso puede serlo, es que a esto seguirá una creciente incapacidad de entender. Ciertamente con balbuceo de labios y en otro idioma, hablará Dios a este pueblo. Puesto que no quieren escuchar una predicación sencilla, Dios hará que la sencillez misma parezca balbuceo de labios para ellos. Los hombres que no pueden tolerar un lenguaje sencillo se volverán al fin incapaces de entenderlo. Ustedes saben, mis hermanos, cuánta gente hay hoy incapaz de entender al Salvador. El Salvador dijo, esto es mi cuerpo, y de inmediato ellos concluyen que un pedazo de pan es transformado en el cuerpo de Cristo. El Salvador manda a los creyentes que sean bautizados en su muerte, y de inmediato ellos proclaman que el agua del bautismo regenera a los niños. No quieren entender eso que es tan claro como el sol. Toman literalmente las ilustraciones de nuestro Señor, y cuando Él habla literalmente, ellos se imaginan que está usando una metáfora. Si los hombres no quieren entender, no entenderán. Un hombre podría cerrar sus ojos durante tanto tiempo que luego ya no podría abrirlos. En la India hay muchos devotos que mantienen sus brazos en alto por tanto tiempo que ya no pueden bajarlos nunca más. Tengan cuidado para que no venga sobre ustedes, que rechazan el Evangelio, una total imbecilidad de corazón. Si acusan a la palabra de Dios de ser cosa de niños, ustedes se volverán aniñados, tal como les ha sucedido a muchos grandes filósofos de nuestro tiempo. Si ustedes afirman que es simple, y la rechazan por causa de su sencillez, ustedes mismos se convertirán en unos tontos. Si ustedes dicen que está muy por debajo de ustedes, sucederá que ustedes estarán debajo de ella, y ella los triturará, y los convertirá en polvo. Finalmente va esta advertencia para quienes objetan el Evangelio, diciendo que, independientemente del refugio que elijan ellos, les va a fallar por completo. Así dice el Señor. Pondré el derecho por cordel, y la justicia por plomada. El granizo barrerá el refugio del engaño, y las aguas inundarán su escondrijo. Se desploman las grandes piedras del granizo que destrozan todo. Caen las amenazas de la palabra de Dios, haciendo pedazos todas las falsas esperanzas aduladoras de los impíos. Entonces viene la ira activa de Dios, como una inundación irresistible que barre con todo aquello en lo que se apoyaba el pecador, y él, en su obstinada incredulidad, es arrastrado como por una inundación, hacia esa total destrucción, esa miseria eterna, que Dios ha declarado que será la porción de quienes rechazan a Jesucristo vivo. Tengan mucho cuidado, ustedes que desprecian. El tiempo podrá la verdad. Me he esforzado al máximo en esta ocasión para presentar ante ustedes, en lenguaje sencillo, la impiedad escondida en el rechazo del Evangelio del reposo. Que el Espíritu de Dios nos conceda que cualquier persona que lee este mensaje, y que hasta este momento ha sido indiferente a ese Evangelio, lo acepte de inmediato. Corazón cansado, pruébalo. Espíritu abatido, pruébalo. Prueba lo que puede hacer la fe en Jesús. Ven y confía en Jesús, y comprueba que trae paz a tu alma. Si Jesús te falla avísame, pues no lo voy a ensalzar más si no cumple sus promesas. Él nunca puede desechar ni abandonar a un corazón creyente. Oh, si puede haber dulce paz, y calma, y una esperanza gozosa, y alegría, y fuerza, y vida por medio de la fe como la de un niño en el testimonio de Dios concerniente a su querido hijo, ruego a Dios que obtengan este tesoro de inmediato. Si tienen alguna objeción en contra del predicador que ahora les dirige la palabra, rueguen a Dios para que predique mejor, y si ya lo han hecho, y todavía les disgusta, vayan y escuchen a otro predicador contra quien no tengan objeciones personales, pues para mí sería un motivo de aflicción ser una interferencia en el camino de cualquier corazón ansioso. Me temo, sin embargo, que tú estás siendo alumbrado por tu propia luz. Oh hombre, actúa como un hombre, y oye el Evangelio con sinceridad. Oh justicia propia, ¿te destruirás a ti misma? Oh orgullo, bájate de esa nube. Oh borrachera, abandona la copa. Oh pecador endurecido, que Dios te ayude a dejar tu pecado. Ven y confía hoy en Jesucristo. Que Dios te permita hacerlo por Su Espíritu Santo, en nombre de Cristo. Amén.